ni objeto del tacto ni fenómeno, no hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la cosa mental, no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino, no hay sabiduría suprema, ni logro, ni tan poca ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Así debe estarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasatva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Barokiteshwara, el bodhisattva mahasatva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo de dinaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarantiputra, el Arya Barokiteshwara, el bodhisattva mahasatva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, los asuras y el dharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del palabra. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el dharma, buscamos refugio en la sanga. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras seres malvados fueron orientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que ha sucedido debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se estima, que desaparezca, que se acartiga. En los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga, desear el espacio. Por vuestros poderes de claridencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre y a su hijo. Acá, Samara, Sashadara, Samara, Yepé. Uyepé. No, no, no. No, no, no. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los gozos estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 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 Página 99. Página 98. Página 95. Página 98. Página 98. Página 98. sea con el deseo de poder ir creando las causas necesarias que nos lleven a alcanzar el estado supremo y último de un Buda. Porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese mismo estado iluminado. UNA DEL ABRAMANDO, MENZIN, SIN POTORCIA, TENSA, TIENE LA DEL ABRAMANDO, MENZIN, NO LA HANDA, LOS SIGLOCIA, TENSA, TIENE LA DEL ABRAMANDO, LOS SIGLOCIA, TENSA, TIENE LA DEL ABRAMANDO. No, no, no. Y bueno, pues vamos a empezar las enseñanzas. Antes que nada vamos a recitar primero el Buda de la Medicina. Vamos a recitar el Buda de la Medicina por algunas personas que están enfermas, como Amparo Sánchez, que está en el hospital. Y también vamos a pedir especialmente por Juan de Murcia, el médico de Murcia, que también está pasando por un proceso de enfermedad. Y así como ellos, por todos los demás que también están pasando por enfermedades, pues para que pedimos a través de nuestra oración para que pronto puedan recuperarse y sanarse de esa enfermedad. Y si no van a recuperarse, pues por lo menos para que ese proceso de la enfermedad y también si en su momento, cuando llegue el momento de la muerte, sea un momento pacífico y que lo pasen de la mejor manera posible. Y este centro en el cual estamos ahora mismo es un centro de budismo Mahayana. Entonces el propósito es beneficiar a los seres. Así que hay muchas maneras en las cuales está ayudando al beneficio de los demás. Y una de esas maneras es a través de oraciones, a través de nuestras prácticas, etc. Así que nosotros, ahora que vamos a hacer estas oraciones, que nos está dando, este lugar nos está dando la oportunidad de reunirnos y de hacer oraciones. Tratar de generar esa mente de querer beneficiar, de querer ayudar. Porque la realidad es que todavía está fuera de nuestras manos el beneficio total de los seres. Pero si por lo menos vamos creando el pensamiento de querer beneficiar, de querer ayudar, ya es algo que vamos cultivando. Por otro lado, también a Gisela le gustaría que recitáramos una vez las alabanzas a Tara. Porque ahora todo lo que se escucha a nuestro alrededor son solo problemas, únicamente problemas. Y cuando ve a la gente, cuando nos ve a asistir aquí a clase, nos ve con unas caras de serios y de así como amargados. Entonces dice que vamos a pedir la tara para que las caras cambien y sean ya unas caras sonrientes. Empezamos por el lugar vecino, entonces página 206 y el mantra es como ven en minúsculas entre las dos rayas. Gracias. 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 Dijéramos. Todos tienen que convertirse en pelo rubio, cabello rubio. Dijeramos. 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 Vamos dratees. Ats. Los milateristas atrás. Dijeramos. 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 Música. porque no es la no es el objetivo no es transformar lo externo en nuestra apariencia externa sino el cambio interno el de nuestra mente y cómo es por eso tenemos que observar nuestra mente como debemos de observar nuestra mente pues ver cómo trabaja nuestra mente ver qué tipo de pensamientos están ocurriendo en nuestra mente porque de acuerdo a esos pensamientos van a ser nuestras acciones es decir si en nuestra mente están surgiendo pensamientos negativos pensamientos maliciosos pues claro lo que hagamos físicamente o lo que digamos de palabra pues van a estar marcados por esos pensamientos negativos por lo tanto no va a salir nada bueno de ello por si los pensamientos son negativos pero si nuestros pensamientos son virtuosos entonces nuestras acciones que hagamos físicas y verbales pues también seguirán esa misma línea de acciones virtuosas si nuestro pensamiento es bondadoso nuestras acciones también serán bondadosas por eso lo que hay que observar es nuestra mente lo que hay que transformar es nuestra mente observar nuestra mente quiere decir ver qué tipo de pensamientos son buenos o son malos no todos son completamente buenos ni malos por ejemplo hay acciones que hacemos como puede ser el descansar como puede ser el dormir como son acciones que ni son ni buenas ni malas porque también qué tipo de pensamiento estamos generando simplemente de relajarnos el de estar tranquilo pero por lo tanto no todos ni buenos ni malos sin de acuerdo a nuestro pensamiento entonces si nuestro pensamiento si estamos observando la línea que están siguiendo nuestros pensamientos si son buenos o son malos es lo que debemos de observar observarlos en el sentido de que darnos cuenta qué tipo de pensamientos son los que nos están haciendo daño y qué tipo de pensamientos son los que nos van a llevar a ser feliz desde nosotros entonces, 45 años ya no, cuando ven todos a una personaMine ans coniya mismo, también finalmente crab dass este rango, cada uno a uno que ten nicest woman sabe que en lui hace taki hasta que uno ac MP1 esito mucho tiempo cuando uno sees stri para cenar, hired a su persistuggター hacia CF, tarde como 3 días nos van a llevar a car Ángel entonces los hermanos y las vidasちょっと y deberían preparar vienen todos, No, 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 no. la verdad es que todos tenemos problemas más graves o menos graves incluso los que no aparentemente no tendrían problemas se inventan también problemas entonces de alguna manera todos tenemos problemas pero probablemente excepto los budas que luego se emanan y también incluso pueden incluso emanarse con seres con problemas pero el caso es que es pero ellos son otra historia el caso es que todos de alguna medida u otra más graves menos graves todos tenemos problemas experimentamos problemas eso ya está claro pero ante el problema si nosotros nos preocupamos nos angustiamos generamos miedo generamos sufrimiento y para eso están las enseñanzas para darnos cuenta de cómo manejar esas situaciones difíciles darnos cuenta cómo el miedo la preocupación la angustia etcétera no sirven de nada no nos hacen no nos están ayudando y eso es necesario aprender a observar cómo nos están haciendo daño esas esas preocupaciones angustia y también cómo manejar esas situaciones pues si en esa situación difícil o ese problema que tienes si tienes solución pues entonces para que uno se preocupa para que uno se angustia si tienes solución hay que trabajar para solucionarlo también hay casos en los cuales no tienen solución o la solución no está en nuestras manos pues en esos casos tampoco vale la pena preocuparse o angustiarse simplemente lo que nos va a ayudar es reconocer la ley de causa y efecto creer realmente en ella porque si vivimos una situación difícil es únicamente consecuencia de nuestras acciones negativas si estoy en esta situación es porque algo hice en el pasado y ahora simplemente experimento las consecuencias de mis propias acciones y el hecho de tener esa auténtica confianza en esa ley de causa y efecto ya nos está ayudando a ver ese problema desde otra perspectiva y ya incluso y creando ese futuro si confiamos en esa ley de causa y efecto y creando ese futuro que estamos queriendo construir si vamos creando las causas las acciones correctas nos encontraremos con lo que estamos deseando y por lo tanto ese tipo de de mente ese tipo de observar las situaciones difíciles nos va a ayudar a encontrar ese estado de tranquilidad en nuestra mente no Ya se puede que en los años se pasen, se ponen a la iglesia, se ponen a la iglesia, y se ponen a la iglesia, y se ponen a la iglesia, no se ponen en la iglesia. No, 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 no. En el centro de la gente se genera más en el centro de la gente. Mi página es más en el centro del centro. Y esto que está comentando ahora el alma no es que se lo ha inventado, ha salido de sí mismo, sino en lo que los consejos que estamos encontrando de grandes seres como Shantideva, en el cual en su texto del bodhisattva Charyavatara nos está explicando que es, y no solo en los humanos, incluso en los animales también, todos estamos deseando ser felices, queremos ser felices. Sin embargo, por ese oscurecimiento de no saber realmente lo que nos lleva a la felicidad, en lugar de ir construyendo las causas para ser felices, estamos construyendo las causas para seguir sufriendo más. Por ejemplo, en el caso de los animales, los animales también quieren ser felices, pero no son capaces de conocer aquello que les va a traer la felicidad, qué acciones virtuosas le llevan a conseguir la felicidad. O sea, sus mentes son incapaces de hacerlo debido a ese oscurecimiento que tienen. Pero también, incluso en los seres humanos, por ese oscurecimiento de falta de conocimiento, de la ignorancia, que aunque deseamos ser felices, solo estamos creando causas para sufrir más y más. Y eso estamos igual tanto humanos como animales. Queremos ser felices, pero solo creamos causas para encontrarnos con más sufrimiento. Y eso está muy claro con el siguiente ejemplo. Una persona que se dedica a los negocios, claro, quiere ser feliz. Y entonces, para que ese negocio le vaya bien, o para vender lo que quiere vender, pues tiene que mentir. Miente con la idea de que ahí va a encontrar la felicidad, va a conseguir lo que quiere y va a ser feliz. Pero en realidad, lo único que está creando son causas para sufrir y sufrir muchísimo y encontrarse con mucho sufrimiento. Entonces, aunque lo que busca es la felicidad, lo que está creando es causas para experimentar sufrimiento. Y es que, aunque deseamos ser felices, por no conocer aquellas acciones que nos van a traer sufrimiento, las estamos creando. Estamos creando causas para sufrir. Y aquellas acciones virtuosas que también creamos y que nos van a traer felicidad, también por la falta de conocimiento, en lugar de irlas cultivando más, en lugar de irlas fortaleciendo, las vamos destruyendo. Lo poquito virtuoso, por la fuerza de nuestras emociones aflictivas, de nuestros engaños, vamos destruyendo lo poco virtuoso que vamos haciendo. Está muy claro, una de esas emociones aflictivas que destruye la virtud que hayamos creado es el enfado. Entonces, cada vez que estamos generando esa emoción aflictiva, pues estamos destruyendo las pocas causas para encontrarnos con esa felicidad. Y, por eso, nos vamos a preguntar. Y, vamos a preguntar, que vamos a explicar. nosotros como humano con este cuerpo humano también viene una inteligencia una inteligencia que nos lleva a ser capaces de reflexionar y ver investigar qué tipo de acciones me van a favorecer qué tipo de conducta no me va a ayudar que al contrario me va a hacer daño mientras que en el caso de los animales aunque también igual que nosotros buscan la felicidad no tienen esa capacidad mental para ir descubriendo cuáles son las causas para encontrarse con esa felicidad que desea nosotros como humanos somos seres pensantes podemos analizar investigar y ver realmente a través de nuestro proceso mental ver realmente qué es aquello que nos al final nos va a traer la felicidad qué acciones son las que nos van a hacer felices hoy en el que yo con un guiso también es verdad que aquí hay personas que ya han escuchado esto de lama muchísimas veces que lo que está comentando ahora no es nada nuevo para muchos y dice que se la van a pensar que es como cuando una persona le mezclan en el vaso de agua le mezclan alcohol y que nada más tarde repitiendo la misma historia y la misma historia y no acaba con esa misma historia pero a diferencia de una persona que a lo mejor al estar bebiendo alcohol y empieza a repetir lo mismo porque no se acuerda de lo que había dicho y por eso lo vuelve otra vez a repetir dice que será mi caso no es ese porque aunque aunque sé que lo estoy repitiendo sé por qué lo estoy haciendo porque es verdad y porque esto es lo que el buda nos está tratando de decir a través de sus palabras que por cierto dice que yo solamente os soy el mensajero les estoy pasando el mensaje que no no es una invención mía que no les está enwallada y así de que yo también te alegro y también mea que sí, que lo sé, tu tipo de língas que no escondillan Sobre un mensaje que no se ha indicado en la línea, que estaba presentada como un mensaje que no pianto Lo que no se engan de una India, que estaba sentado. Entonces lo que había hecho, pero la gente, lo que estaba en la línea de la línea, que estaba en la línea de la edad, que estaba en la línea de la formulación, que aplicó el mensaje que estaba en la línea de nuestra porque tanto a nivel colectivo como a nivel individual lo que estamos experimentando tanto a nivel general como individual es consecuencia de nuestras acciones si estamos pasándola mal es consecuencia de acciones erróneas equivocadas que hemos cometido acciones negativas pero también es verdad que hay días que estamos bien hay días que amanecimos con una mente muy feliz o por ejemplo hay días en los que hace mucho calor pero tenemos la fortuna de estar cerca de un ventilador que nos refresca y estamos más que a gusto pues incluso ese pequeño placer de un día caloroso estar ahí cerca del aire que te refresca es consecuencia de una acción virtuosa de algo bueno que hemos hecho por lo tanto todo placer toda cosa agradable que experimentamos también es consecuencia de nuestras acciones de acciones virtuosas y todo malestar que experimentando experimentamos consecuencia de acciones equivocadas negativas que cometemos por eso nosotros debemos de cuidar y observar nuestras acciones físicas de palabra y de nuestra mente si observamos nuestras acciones trataremos de evitar acciones negativas y trataremos también de estar cultivando haciendo acciones virtuosas entonces en en resumen lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida en lo que nos tenemos que enfocar es en asegurarnos de que nuestras acciones sean acciones buenas sean acciones virtuosas Sí. Estos sonidos no son en los que me enseñan. y a la gente que se ha hecho, y a la gente que se ha hecho, y a la gente que se ha hecho, No, 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 no. Ahora nos acompañan personas que, dice Gejela, por lo menos sus caras me son muy nuevas. O bueno, dice también, a lo mejor como ya soy una persona mayor, seguro que ya nos hemos visto en otra ocasión y yo no me acuerdo. Pero a lo mejor pueden preguntarse, bueno, vale, entiendo que mis problemas sean consecuencias de mis acciones, pero ¿qué pasa cuando estamos experimentando una situación difícil en común, como sociedad? O un país entero que está pasando por una situación difícil, o una ciudad, un pueblo. Por ejemplo, pues ahí en esos casos también es consecuencia de acciones negativas que se han cometido. Acciones negativas que se han cometido en común. Hemos creado acciones negativas en común que, por lo tanto, nos lleva a experimentar las consecuencias en conjunto. Así que incluso también los problemas o dificultades que compartimos con otros, también siguen siendo consecuencias de acciones negativas. Acciones negativas que compartimos, que hemos hecho en común o en conjunto y que ahora en conjunto los tenemos que experimentar. Así que, si ya las estamos experimentando, no vale la pena ya preocuparnos, ni angustiarnos, ni tener miedo. ¿Ya para qué? El trabajo ya está hecho. La acción ya está hecha. Ya maduró. El resultado ya lo tengo aquí. Ahora no puedo echarme, no puedo decir, ya no lo quiero. Bueno, pues si ya está hecho, la consecuencia ya la estás viviendo, aunque tú no lo quieras, lo estás experimentando. O incluso, aunque tú digas, es que no es verdad, yo no he hecho esas cosas. Como dice, el karma no miente. El karma, la ley de causa y efecto es, uno crea una acción, uno experimenta ese resultado. No hay engaño, no hay mentira en ello. Entonces, uno está experimentando únicamente las consecuencias de sus propias acciones, ya sea en conjunto o ya sea de manera individual. Cuando el resultado ya está ahí, es decir, cuando el problema ya está ahí, pues ya está el resultado. Ya no puedo hacer más que vivir ese resultado. Por ejemplo, ahora mismo estamos cerca de 30 personas. Para que pudiéramos estar aquí, compartir este espacio, es porque nosotros también hemos creado las causas y condiciones para poder estar aquí. Y esas causas y esas condiciones que hemos creado no han sido nada fáciles. Por el hecho de estar aquí es porque hemos creado muchas acciones virtuosas, hemos acumulado muchos, muchos méritos y por eso tenemos la oportunidad de estar aquí. Y dice Geshera, no es porque mis enseñanzas son maravillosas y tenéis mucha suerte de estar aquí. No tiene que ver con eso. Sino porque si estamos aquí es para tratar de convertirnos en buenas personas. En general ese buen corazón, esa mente bondadosa. Y eso es algo muy, muy virtuoso. Y eso también depende de causas y condiciones. Si nosotros no tuviéramos las causas y condiciones necesarias, no podríamos estar aquí. Incluso aunque tuviéramos el deseo, no podríamos estar aquí si no hubiera unas causas y condiciones que dan lugar a que nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí. Así que incluso el hecho de estar aquí también depende de causas y condiciones. No, por ejemplo, hay quienes dicen, pues deseo ir a las enseñanzas, incluso que vienen de lejos como los que vienen de onteniente para venir a escuchar enseñanzas. O sea, ese deseo, ese ánimo de recorrerse todos esos kilómetros para estar aquí es porque ellos también se han acumulado las causas y condiciones que les lleva a encontrarse con ese resultado de venir a escuchar enseñanzas. Y porque si no hubiera causas y condiciones, no estaríamos aquí. Hay alguien también de Hattiva, creo, para que no se vaya. No me acuerdo, ¿cuál es tu pueblo? Mohente. Mohente. Así que estoy donde las dudas los casos, eso es lo que quiero decir. Gracias por ver el video. Y yo creo que si lo piensan, se va a ir comprendiendo mejor, porque así como nosotros estamos reunidos en esta habitación, pues también hay muchas otras personas que se están reuniendo en otros lugares por diferentes motivos. A lo mejor se están reuniendo en un lugar para bailar y claro, están ahí reunidos bailando, pero ese acto de bailar a lo mejor les va a llevar a generar más emociones aflictivas en lugar de irlas pacificando. A lo mejor les lleva a generar más deseo, más apego o enfado. O otros a lo mejor se están reuniendo en este momento para hablar de política y hablar de política y la situación social y etcétera. Y a lo mejor pues sale ahí uno con muy buenas ideas y lo ponen como representante, pero la insatisfacción que lleva dentro de esta persona le lleva pues a engañar, a mentir, a querer más y más. Y bueno, al final son emociones aflictivas que están dominando a la mente de una persona. Así que el enfado, el deseo, la insatisfacción es lo que nos está haciendo daño. Lo que a veces por la mañana cuando nos queremos levantar solo nos estamos quejando o suspirando porque no podemos con nuestra alma. Y es consecuencia de nuestras propias emociones aflictivas. Así que hay que empezar a ver cómo estas al final solo nos están haciendo daño. Porque podemos verlo muchas veces por esa insatisfacción, ese sentirse satisfecho. Pues la misma, la misma insatisfacción ya nos está llevando pues a sentirnos mal, a un estado de infelicidad. Y luego creamos acciones para poder satisfacer eso que es imposible. Si hay insatisfacción, nada lo satisface. Entonces solo nos estamos creando causas para experimentar más sufrimiento. Así que en vez de ir mejorando, solo estamos empeorando nuestra situación. Y entonces, vamos a ver el video. y si de verdad existe una auténtica confianza en la ley de causa y efecto y esta va a surgir solo a través del estudio, si nosotros realmente la estudiamos, la analizamos y confiamos en ella entonces no nos va a llevar a tomar medidas extremas ante las situaciones difíciles como por ejemplo el suicidio si nosotros realmente confiamos en la ley de causa y efecto, tenemos las herramientas, los pensamientos necesarios para que no se deje agobiar por esa situación y no caer en una situación extrema como suicidarse por otro lado, algo que en las enseñanzas nos tratan de recordar constantemente es hay que sentirnos satisfechos, hay que desarrollar esa satisfacción porque en el momento en el cual nosotros aprendemos a sentirnos satisfechos ya desde ese momento vamos a encontrar felicidad ¿y cómo podemos ir cultivando esa satisfacción? y estos ya, bueno, todos los que ya llevan tiempo a asistir a la clase ya se los sabrán queohhh... Ты hemos estado viendo esa situación Gardaiano sinergia YP tím many como mi quien ời m Yo en la ciudad, mi nombre conocía, y los chicos juntos, los niños se lejían. Sonido de 10 años en Yunga y en otros 입otes, y en este momento, en el que se hizo el siglo XXX, ¿Qué es eso? y es que la insatisfacción se da con cualquier cosa por ejemplo porque sentirse insatisfecho porque se tiene pareja y es que la insatisfacción es porque tienes o porque no tienes algunos están desesperados porque no tienen pareja y otros que la tienen están desesperados por por otra pareja y luego en ese siempre están buscando y en ese momento del cambio claro tienes que dejar una camión a la otra se sufre mucho y yo creo que todos lo hemos visto hay un proceso difícil un proceso de mucho sufrimiento que incluso aún no nos lleva a ir a ver al psicólogo para poder pasar por esa situación luego los que tienen trabajo se quejan los que no tienen trabajo pues también se quejan los que viven solos pues se quejan los que viven con muchos también se quejan porque son muchos entonces no nos sentimos satisfechos con lo que tenemos con la situación en la que estamos o también sucede que se sufre mucho porque no se tiene pareja pero si uno ha creado las causas para encontrarse con una pareja la pareja va a venir si uno tiene las causas va a venir si uno no ha creado las causas para encontrarse con una pareja pues por mucho que sufras por mucho que lo les des vueltas que lo pienses que lo analices o que te preocupe no va a venir si no están las causas no hay resultado y es que en eso también se ve cómo se experimenta mucho sufrimiento si nosotros realmente confiamos en la ley de causa efecto dice pues si yo he creado las causas si yo las he hecho para tener pareja pues vendrá la pareja me preocupe o no va a venir y si no he creado las causas pues por más que me preocupe si no hay causas no vendrá ese resultado y es que la insatisfacción la insatisfacción nos da muchísimos problemas desde el momento en que estamos ya satis insatisfechos ya ahí se pasa mal y luego creamos tantas acciones para llenar esos deseos que solamente hacemos más daño y yo creo que ni hay mucho de que hablar de este tema lo estamos viendo lo vemos en nuestra sociedad como aquellas personas de negocios por su insatisfacción quieren más quieren más quieren más se meten en muchísimos problemas y que hacen mucho daño y como si no van a funcionar los padres nos quieren mucho aprender, esas personas de negocios son personas de negocios usan aquí y que se hacen todas las personas, estos que sonace son personas que están trabajando en el mundo y se hacen la gente, están que se hacen lo más, son personas que están trabajando en esta manera que se hacen los que themean todos los que están, y pues están un poco de plazo de comercio en esa manera, antes de subirnos, ponemos a la gente, aquí en mi parte, No, 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 no. entonces es una historia es una historia que se da cuando el buda estaba en este mundo y es una historia en la cual había una persona que era muy pobre y dice que se la aquí abre un paréntesis dice los españoles en general creen en los espíritus y todas esas cosas así que creer en una joya que concede los deseos no les va a ser difícil entonces este limosné esta persona pobre era un pobre se encontró una joya que concede los deseos es decir cualquier cosa que le pidas te la va a dar pero él está tan contento como estaba tan satisfecho que dice pues yo no lo necesito y fue a ver al buda y le pregunta al buda buda a quien cree usted que le debería dar yo esta joya quien lo necesita más y el buda dijo pues el rey el rey ser que el rey ser que es quien más pobre se siente en este mundo es decir era un rey y sin embargo se sentía miserable y es que la insatisfacción te hace sentirte el más pobre y la persona que está satisfecha se siente la más rica la más llena y plena la insatisfacción nos trae la sensación de pobreza entonces quien más pobre se sentía por la insatisfacción en el rey así que era el rey a quien más falta le hacía tener una joya que conceder los deseos así que dice que es la al final ojalá esto lo puedan guardar bien en vuestras mentes hay que recordar bien la insatisfacción nos hace sentir los más miserables los que menos tienen y eso es lo que nos lleva a sentirnos infelices desde que la persona se sentía aún así como no quedó sin marcha no que sentía y eso es lo que nos lleve a sentirnos émbrándose lascrocciones simple con coiffen y esto es el que es la de la niña de la üzerine con lo que después ya me lo llevaron tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí この tengo 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 así que en primer poniéndolo por puntos hay que aprender a sentirnos satisfechos entre más satisfechos nos sintamos más felices nos vamos a sentir también y eso por un lado aprender a sentirnos satisfechos nos va a llevar a encontrarnos en un estado de paz y felicidad también hay que crear acciones buenas, acciones bondadosas con aquellos con los que convivimos, con la familia con la gente que nos rodea, con la gente de nuestro pueblo, de nuestro vecindario tratar de demostrar ese respeto y esa atención y ese amor hacia ellos, tratar de servirles, ayudarles pero también hay otra cosa a lo mejor vamos con una sonrisa de oreja a oreja pero nuestra mente es negra negra, nada más estamos pensando cómo hacerle daño en ese caso no nos sirve ese tipo de actitud no es sana hay un dicho tibetano que dice tu palabra tiene que ir conforme está tu mente tiene que haber una unión entonces si tu mente es bondadosa tu palabra tus acciones serán bondadosas por eso tiene que ir junto nuestras actitudes con lo que está dentro en nuestra mente y otra cualidad que también ya tenemos que ir aplicando en nuestras vidas y que es muy importante y creo que todos lo sabemos es la paciencia la paciencia es una de las mejores cualidades que podemos desarrollar hoy de hecho hoy vamos a hablar sobre la paciencia pero creo que no nos está quedando ya mucho tiempo para ese tema ha notado que cuando dije paciencia te ha entrado la risa y dice que la ves muy difícil de hacer que la gente se va a hacer las cosas que le has que la gente se va a hacer las cosas que la gente es que la gente se va a hacer eso va a hacer la gente y el que le ha Como tiene confianza contigo por eso bromea, porque dice, a verás, dice Gisela, pues entonces, entonces, la paciencia es una de las cualidades que tenemos que ir cultivando, también el ser respetuosos con los demás, el ser bondadosos con los demás, el demostrar también ese cariño hacia los seres, entonces, pero a lo mejor ahora de palabras suena muy bonito, hay que ser buenos, hay que practicar paciencia, hay que aprender a estar satisfechos, hay que ser bondadosos con los demás, ayudar a los demás, etc. Pero si, incluso lo podemos repetir y estamos convencidísimos, si hay que ser buenos con los demás, bondadosos, pero si con el que ya está al lado no lo estoy practicando, si aquellas personas con las que convivo el día a día, con las que me topo en el día a día, los estoy viendo como mis peores enemigos, entonces, ¿de dónde va a venir ese beneficiar a los seres, paciencia, si no estamos aplicándolo ya con el que está a nuestro lado? Por eso, debemos de practicarlo, eso con los que ya están juntos, cercanos a nosotros, practicar con ellos la paciencia, la bondad y todas estas cualidades. Al principio, Gashara nos decía, las enseñanzas o el Dharma, su objetivo es hacernos buenas personas. ¿Cómo? Pues dárnosnos cuenta la importancia de aprender a sentirnos satisfechos, de practicar la paciencia, de ser bondadosos. Eso quiere decir, ya aplicarlo en lo que podamos, no ver al de al lado con malos ojos. Por eso le veía al pobre Pedro. No me veas con malos ojos, sino bien. No me veas con malos ojos, no me veas con malos ojos. Decirme también, creo que la gente a ti, con malos ojos. Pero yo soy yo leo, chiste a ti. En paz, yo lourra, te voy a recoger mucho, tiene que ver con malos ojos. Y me va a hacer el peor al歙ito, y me va a salir cuando me va a salir, y me va a salir de una noche. La gente sabe que tiene muchos años, sino que ambos están tratando de encontrarse. No, 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 no. Y por eso, que no solo se queden palabras bonitas, que incluso nosotros podamos repetir. Sí, hay que servir, hay que ser paciente. Sin embargo, al de al lado lo estamos viendo con ojos que matan. Entonces, no solo son palabras, que se vuelvan acciones. Danos cuenta cómo incluso si nosotros andamos por ahí y estamos perdidos y preguntamos a alguien sobre cómo llegar a un lugar y este nos habla con una voz de molesto, de que le estamos estorbando, yo qué sé, dice. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos? Pues nos sentiríamos un poco mal. Pues lo mismo sucede cuando alguien se acerca a nosotros y nosotros contestamos de malas maneras o ponemos mala actitud, etcétera, pues también le estamos afectando. También lo estamos haciendo sentir mal. Así que por eso debemos tratar de ser cuidadosos con nuestras actitudes a los demás. Por otro lado, darnos cuenta, empezar a reconocer esos pensamientos negativos, esos pensamientos que solo nos hacen daño. Hay que reconocerlos y tratar de que esos pensamientos no se queden tanto tiempo guardados en nuestra mente. Por lo menos intentar que cuando surjan no se queden mucho tiempo ahí en nuestra mente, que podamos quitarlos, porque no vamos a pretender que esos pensamientos negativos, esas emociones aflictivas no vayan a seguir surgiendo a nosotros. No podemos pretender hacerlas desaparecer de un día a otro. Tenemos que darnos cuenta que son emociones aflictivas que nos están acompañando desde tiempos sin principio y que son viejísimos amigos nuestros, antiguos amigos nuestros, que claro, no vamos a separarnos de un día para otro de ellos. Al menos que aquellos que tengan muchísimos méritos acumulados de vidas anteriores, pues a lo mejor de buenas a primeras cortan con todas estas emociones aflictivas, pero si sois como yo, una persona ordinaria, no voy a pretender que desaparezcan y que dejen de surgir. Pero sí que podemos hacer que cuando surjan no se queden ahí rumiando mucho tiempo en nuestra mente, porque eso nos hace daño. ¿Cómo nos hace daño? Porque ya solo el pensamiento negativo nos hace daño, pero el hecho de mantenerlo ahí y guardarlo y guardarlo y guardarlo, lo estamos haciendo cada vez más grande, más grande y la negatividad más y más grave. Y eso nos va a hacer mucho daño. Por eso hay que intentar de que surja, pero que no se quede mucho tiempo en nuestra mente. No, 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 no. No, 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 no me pide, pues eso nos video. Recurals son твоe de sus, os viven, todos tenemos que pagar tu vida, eso nos53 life, pero lo contribué a pagar tu vida mientras diciamos a pagar tu vida, El director está drukando mental de su vida. Así que nosotros tratamos de que Tratar de que Ah, no, decía Geshe-la En esta época en la que estamos viviendo Y muchos también lo sabrán Cuando alguien lo despiden del trabajo Lo han despedido Y entonces empieza a recordar Es que me hizo esto, aquello Y porque a mí me despidió Y este me despidió por esto, por esto, por esto Y volvemos otra vez a enumerar toda la lista de cosas Y lo estamos guardando en nuestra mente Lo estamos recordando Y volviendo otra vez a recordar Y volviéndole otra vez a dar vueltas y vueltas Pues eso Nos está haciendo daño Y esos pensamientos Son pensamientos negativos Que el malestar Por el que estamos pasando ahora Que el sufrimiento que estamos pasando ahora No es nada comparado Con el resultado que podemos experimentar Si seguimos alimentando estos pensamientos negativos Estos pensamientos negativos Nos pueden traer un resultado muchísimo, muchísimo Inimaginable De sufrimiento Que no va a ser nada Con lo que podemos estar pasando ahora Y eso hay que saberlo De que Si estamos pasando por una situación difícil Es porque nosotros lo hemos hecho Y hay que aprender a aceptarlo Que es consecuencia de nuestras propias acciones Que sí Que fulanito Fue el que sacó la orden de despido O fue el que provocó que me despidieran Lo que quiera Y es muy fácil señalar Este es el causante de mis problemas De que yo esté mal Pero si seguimos Lo que nos dice en el budismo En realidad El causante Auténtico Es Tú Tus acciones negativas Si alguien tienes que señalar Como responsable De lo que estás pasando Es hacia ti Hacia tu mente A lo mejor ahora tienes una mente Más o menos bien Pero acuérdate que hemos tenido vidas anteriores Y en esas vidas anteriores Pues Tu mente Como la que está ahora A lo mejor antes estaba más afectada Por las emociones aflictivas Hay que reconocer que nosotros no tenemos Todavía ese control total de nuestra mente Que el control Lo están teniendo las emociones aflictivas O los engaños Ellos controlan nuestra mente Y ellos son los que nos están Produciendo El sufrimiento Ellos son los que nos están Todo lo malo Que nos sucede Es consecuencia de esas emociones negativas Que están En Nosotros En nuestra mente Por eso es tan importante Que tratemos Por todos los medios posibles Ir Disminuyendo Estas emociones Aflictivas Irlas Quitando de nuestra mente Pero como también dijo Gisela Si sois una persona Ordinaria como yo Quitarlos en su totalidad Estas emociones aflictivas No es un trabajo fácil Pero sí que ya podemos Tratar de que Estas Cuando estas surjan No se queden Mucho tiempo En nuestra mente No se queden Ahí rumiando Mucho tiempo Sino Dejarlas Dejarlas a un lado Una vez que las Identificamos Que no se queden En nuestra mente Porque esas son las que Realmente Eso es lo que nos está Haciendo mucho daño 그렇지 Nosotros Son Dos Dejarlas Que nos 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 Los Es como, volviendo, si nos despiden del trabajo y si, claro, cuando nos despiden, pues es un estado de infelicidad lo que estamos experimentando, pero nosotros podemos alimentar más de esa infelicidad cuando estamos dándole vuelta, es decir, es que el jefe de ese departamento es el culpable, él no le caía bien y por eso me despidió o fue mis otros compañeros que le llenaron de cabeza, de ideas la cabeza y tal, y que por eso me despidió. Podemos estar buscando muchas razones y justificarlo, pero solamente estamos provocando sentirnos mal y eso de estarle dando tantas vueltas y como dice Gisela, estando meditando en ello, no nos está ayudando para conseguir otro trabajo, solo nos está ayudando para sentirnos peor y pasarla peor. Por eso mejor ver las cosas, bueno, si estoy pasando por esto, es porque en el pasado hice algo negativo, una acción negativa he hecho y ahora pues estoy experimentando la consecuencia de esa acción y ya está. Y empezar a buscar cómo, es decir, no darle más vueltas, empezar a enfocarse, ya sea a volver a pedirle a esa persona que si cometimos un error, que nos vuelva otra vez a contratar, que no lo vamos a volver a hacer o buscar otro trabajo por otros lados. Si en algo tenemos que estar meditando es cómo conseguir otro trabajo, en lugar de estar pensando por qué me despidieron o esa persona, la responsable que me despidió, porque entonces solo nos estamos haciendo daño. Y de nuevo, el sufrimiento que estamos experimentando en esta vida no es nada comparado con el gran sufrimiento que podemos experimentar si seguimos alimentando esas emociones aflictivas. Y yo sé que algunos, pues, creerán en ello, otros no lo creerán, pero da igual si lo creen o no lo creen. Las consecuencias de nuestras acciones las vamos a experimentar. ¿Lo crean o no? ¿O no es así, Pedro? ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a hacer el ofrecimiento del sol. Vale, entonces, pasamos al libro rojo, que es un diario en el que hacemos la ceremonia. Y entonces, en este libro, el groso 54, que está en la página... ¿Cómo voy a decir qué página? 55, página 77. La página 77. La página 77.